Es que, es que yo tenía el tipo, solo hay una de cuatro, solo tiene pie. Las que tienen tres, dos, un, dos, hay una que toca el negro, hay una que está más arriba del negro, la que está pegada en negro. Tiene que hablar uno con una sola persona, pilas ahí muchachos que hay fallado. El marcador 1-0 para el equipo de famosos, se preparan para esta, la primera ronda femenina de esta noche, por los rojos, Natalia Giraldo, por los azules, Gregoria Gómez. Atletas, listas en tres, dos, uno. Aquí vienen las atletas, la primera participación de Natalia luego de haber ganado el duelo final frente a Daniela Estrada. Gregoria tiene el tobogán en posición, un empujón más para Natalia y podrá seguir para lanzarse a la piscina. Gregoria atraviesa de pie la piscina, va saliendo de ella, ya llegó Natalia, la atraviesa a nado. La primera valla está siendo desplazada por Gregoria, mientras Natalia sale de la piscina. Ya llega Natalia y empieza a trabajar con la primera valla, mientras Gregoria coloca la segunda. Un juego tremendamente importante. Los contendientes llevan ya varios ciclos durmiendo en el campamento y empiezan, desde hace algunos días, a sentir seriamente las molestias. Gregoria va atravesando la última línea de equilibrio, la de los obstáculos verticales. Natalia tiene las vallas libres, tiene el camino libre. Va avanzando ya por los obstáculos verticales, mientras Gregoria se acerca al final del recorrido de la bicicleta. Bandera en posición, trabaja la polea. Natalia llega, empieza a avanzar por el puente con la bicicleta. Ya va girando en la polea. Le costó el inicio, pero está avanzando. Sube su pared de escalada, mientras Gregoria se acerca a la zona del lanzamiento. Unos cuantos giros más y Natalia tendrá la pared en posición. Gregoria empieza a armar el rompecabezas. Pone la primera pieza. Natalia busca el lugar correcto. Le está costando encontrarla. Hace varias pruebas. Todavía no encuentra el lugar. Finalmente pone la primera pieza en posición. Natalia lista para armar el rompecabezas. Se desplaza hacia adelante con las piezas. Gregoria busca la segunda. Natalia ya tiene puesta la primera. Están en igualdad de condiciones en este momento. Gregoria pone una más. Continúan buscando la posición correcta de las piezas. Dos vacíos para Gregoria. Los llena y podrá empezar a lanzar. Natalia tiene tres piezas por poner. Lista una más. Gregoria puede ahora sí empezar con los lanzamientos. Mientras Natalia termina armando el rompecabezas. Una última pieza. Vienen los tiros de Gregoria. Tumba un tambor. Falla un tiro. Ya está Natalia en posición. Gregoria tumba el segundo. Tumba el tercero. Una más y ganaría esta ronda. Natalia se prepara con sus lanzamientos. Ya está en posición. Lanza. Falla el primer tiro. Gregoria busca el último. Va a buscar las pelotas. Tiene algunas cerca. Natalia tumba un tambor. Tumbó el segundo. Gregoria tumba el tambor restante. Dos minutos, 43 segundos. El tiempo de esta ronda. Y así llega el primer punto de los contendientes. El marcador. Uno, uno. El negro estaba hacia arriba. Acá en los... O sea, estaban trocadas. ¿Qué es lo que dice eso? Yo sí, Kike. No funciona porque lo toca. Se queda ahí. ¿Eh? Mándele viajarse. Pero mirándola. Mirándola. No tanta fuerza porque se va. Uno, uno. El marcador en este juego por Fortaleza y para esta ronda por los rojos. José Rodríguez. Por los azules. Rey Cerna. Atletas listos en tres, dos, uno. Este es un clásico duelo entre Rey y José. Dos de los atletas más rápidos de la competencia. José llega primero al tobogán. Ya está en la piscina. Viene volando Rey. José la atraviesa a nado. Rey logra salir parejo dando un salto del último segundo. Levanta en la primera valla. ¡Vamos bien! Le está costando reubicarla. Está perdiendo valiosos segundos en este punto. Ya la tiene en posición. Busca la segunda. Mientras José busca la tercera. ¡Vamos, José! ¡Muy bien, muy bien! ¡Manténete! José atraviesa la línea de equilibrio de los obstáculos verticales. Ya liberó el camino Rey y va pasando por ellos. Mientras José se sienta en la bicicleta. Una sola demora en una valla y puede significar una gran ventaja para el atleta. Para el oponente. Ambos en la polea. José termina de tener en posición la pared de escalada. Ya se acerca la zona de lanzamiento. Rey baja de rollito. Ambos atletas enfrentan ahora el rompecabezas. José ubica la primera pieza. Tres piezas más y el rompecabezas de José estará listo. Podrá empezar a lanzar. Solo tiene una pieza más y empezarán sus lanzamientos. Rey tiene tres piezas todavía frente a él por ubicar. Dos más. Solo dos más y podrá empezar a lanzar. Viene el primer tiro de José. Golpea el tambor. Este no cae. Segundo tiro. Ahora sí. Cayó el primer tambor. Busca el segundo. Lanza. Lo toca. No lo tumba. Ya cayó. El tercero está abajo. Un tambor más para ganar esta ronda. José busca las pelotas. Las encuentra. Aquí viene otro tiro. Toca el tambor. Se desplaza. Rey en posición para sus lanzamientos. Mientras José busca las pelotas. Aquí vienen los tiros de Rey. Lanza. Falla el primer tiro. Tocó el tambor. José busca tumbar el último. Y lo consigue. Dos minutos veintidós segundos. El marcador. Famosos dos. Contendientes uno.